El 14 de febrero es una fecha que se celebra con gran entusiasmo y sobre todo con ternura y amor. Este día se celebra el Día de San Valentín. Precisamente para ello varios negocios en Pérez de León, sobre todo las floristerías, se preparan para la venta de artículos especiales como tarjetas, chocolates y principalmente flores. Nosotros nos preparamos como unos ocho días antes, ya estamos preparando con todo lo que es los papeles, los lazos, los globos, los chocolates, con todo tipo de implementos que se utilizan para estos días. Y ya lo que es en las flores nos preparamos como unos tres días antes, comenzamos con los arreglos, ir teniendo para que la gente vaya viendo lo que nosotros les ofrecemos para esos días. Y esperemos que caliente porque ha estado un poco bajo, pero siempre la gente de Pérez de León y me imagino que de todo Costa Rica es así, que va poco a poco, pero ya al final la gente viene y siempre los compra bastante. Los precios son variados. Por ejemplo, un ramo con seis rosas rojas cuesta 12 mil colones. Bueno, el ramo, digamos nosotros, el de seis rosas va a costar 12 mil colones, una decoración bien bonita, un papel bien elegante, que la persona que se la vayan a ver va a quedar muy contenta con el trabajo. Y los globitos a mil quinientos, hay chocolates desde mil, mil quinientos, dos mil quinientos, tenemos peluches también de diferentes precios. ¿Qué es lo que más busca el público, la población? Ah, y las rosas rojas, las rosas rojas es lo que más se vende, como un, digamos, un 70, 30. De lo que, lo que es primaveral se vende muy poco. En el Día de la Madre sí se vende un poco más lo primaveral, pero para ese día el amor y la amistad son solo como las rosas rojas, es lo que más se vende. Para el mismo 14 de febrero, ¿sus negocios tendrán abierto? Ese día vamos a tener todo el día abierto, desde las seis de la mañana vamos a estar aquí hasta las cinco de la tarde, por nada continúa. ¿Para que la población se acerque entonces? Sí, ese día vamos a estar aquí con todo y mucha gente trabajando y apoyando y ojalá que puedan venir y comprar bastantes rosas. Cabe indicar que durante el 14 de febrero se resalta la importancia de la amistad entre compañeros de trabajo, escuela, vecinos, amigos y familiares. De igual forma, entre parejas de novios, esposos, enamorados, el amor fluye con gran ternura. Este 14 de febrero se celebra el Día de los Enamorados, fecha que se recuerda a la muerte de un sacerdote llamado San Valentín y en honor a él se escogió esta fecha por su valentía al casar en la época del cristianismo a escondidas a los soldados con sus parejas. Era prohibido porque se esperaba que los soldados que estaban solteros vendían más que los que estaban casados. De parte de CNN sus noticias que pasen un lindo día del amor y de la amistad. Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí. Eres el sol que ilumina todo mi existir y todo lo hacia ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!